Ford Grand C-Max, año 2013, motor 1.6 diesel T1DA, funcionando, vehículo que entra por avería de caja de cambios. ¡Arráncamelo! Atenérame un poquito. Mantén la relente un poquito. Está un poquito así. Ahí, ahí. Vale, vamos a ver el escape. Aceléralo un poquito. Más. Un poquito más. Vale. Ahora no sería el cambio, pero vamos, que no veas, el cambio está malo. Vale, páralo. Dame luces. Más luces. Vale. Cerradura. El balunas. Vale, bájalo. Trasera. El balunas. Vale, sube. Cerradura. Abre. La puerta escorredera. Vale. Cerradura de portón. Dale. Vale. Y limpia trasero. Vale. Cerradura trasera derecha. Cerradura. Abre. El balunas. Sube. Delantero. Abre. El balunas. Vale, baja. Retrovisores son eléctricos. Dale. Vale. Vamos a ir de otro lado. Dale. Vale. Limpia. Espera, espera, espera. No es. Espera. Está aquí la tapa del motor. Vale. Limpia delantero. Ah, porque tiene. Mira, dale. Tiene limpia quitado. Uno. Y otro lo tiene quitado. Esperamos, dale, a ver, dale. Uno se mueve. Y otro se mueve. Están quitados los brazos, no sé por qué. Vale. Cinturones traseros. Estiran bien. Estira bien. Vamos a ir de otro lado. Estira bien también. Y listo. Cinturones delanteros. También. Estira del tuyo. Vale. Bien, bien. Sale. Vale. El clima que hace radio. Sale radio. Dale el contacto y se lo va. Y la radio. Quito. Quito. Vale. Todo bien. Y listo. Es seis velocidades, pero la caja de cambio está dañada. Bueno, la luz interior funcionan todas bien. Y listo.